y retornamos con su programa desarrollando por neutral FM gracias a todas las personas que ya están conectados en nuestros live particulares así como en el live de la emisora gracias a todos los que han llegado por vía de otros que han ido escuchando de los programas que estamos haciendo de todos los proyectos que tenemos acá tanto la emisora la escuela de locución todos los proyectos que están en marcha y están por venir gracias por su fidelidad y hacerse de nuestra familia tanto en el Facebook Instagram y YouTube claro si usted no está suscrito vaya suscríbase activa la campanita para que le salga de una vez cada vez que inicie un programa del que tenemos acá Javi hablábamos de las estadísticas y de estos proyectos que año tras año el COE pone en marcha en el año 2022 que no fue la excepción puso un patrullaje principalmente para las vías y las carreteras de nuestro país hay unas zonas que año tras año han llamado a la atención a las personas y son súper populares ahí está la terrena que ahora mismo es el top de los top oye increíble increíble pero no se cayó no se cayó no se cayó ni peleó no sé que ni peleó en una pelea o sea una saludos a un poquito y así muy bien claro que has hecho muy bien estas vacaciones de semana santa por no chocarte parece que se acogió al proyecto que lanzó el COE que se llamó conciencia por la vida semana santa 2022 este proyecto que o estos proyectos que anualmente el COE lanza para proyectar un 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 provida para que la gente se cuide para que la gente si realmente va a los balnearios que que trate de ir a los que están aprobados por 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 el propio COE por la esas entidades que que están para cuidarnos a nosotros y también si medio ambiente y crear conciencia sobre todo a una sociedad que alarmante por mediante una estadística que desdichadamente se da y uno está la espera no es que uno está esperando la cantidad de muertos pero desdichadamente siempre llega porque sabemos el comportamiento de nosotros sabemos que el dominicano es así y nada si realmente y mira javi yo quiero aquí en este momento que nosotros debatamos algo y ver si realmente tiene sentido o no es el carreteo que hacen que hacen las autoridades creo que la MOPCE verdad el ministerio de obras públicas que hace ese carreteo mayormente lo hace los viernes los domingos ya cuando termina ya todo en la operación retorno realmente realmente ese carreteo javi es positivo o es negativo positivo total si digo que yo te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué y tú como conductor de aquí me vas a dar la razón en dos minutos que te voy a decir bueno si no se hace el carreteo en la autopista vamos a poner un ejemplo no vamos a hablar del carreteo tan solo desde santiago hasta santo domingo con la duarte no autopista duarte vale cuantos carreras tiene esa autopista creo que cuatro cuatro en algunos tramos cuatro que en otros tramos tiene dos si en otros tramos tiene tres no cuando va a ser de las puestas antes de llegar a abonado creo que creo que más es más largo el que tiene cuantos tramos ha visto tu crearse en esa autopista crearse crearse es decir contable porque uno de cuatro lo convierten en seis ahí en el lío entonces con comer comando está poner la cien es decir yo he ido conduciendo por esa carretera sin que sea el domingo de pascua de resurrección que cuando viene todo el mundo ya para su casa y te adelanta un tipo de adelanta por la derecha a todo lo que da pero es que desde delante yo creo que está parado está comando un poco o está comprando las que hay por esas que son como de tela de saco y vaina y el que no está mirando y el que no está y el que no te has quedado que te has quedado pero es que por el otro lado por el margen izquierdo claro hace lo mismo la gente se mete porque la gente lo quiere llegar y la gente pues pues se pone su lucecita y se auto cree en ese momento que son oficiales del ejército lo que sean y empiezan a parte carlos por todos los lados con el careteo que es lo que te aseguras que todo el mundo va a frenar que todo el mundo va y la velocidad constante constante pero circulando y evitas lo primero el orden hay más el orden pero sí que es lo que no nos jode de carretera que es de carretera que lo podemos ir a todo a todo lo que da el carón y meternos por uno y eso es lo que se evita y así evitan los accidentes ok pero bueno hace sentido realmente hace sentido quizá sea más lento sí pero es que la gente cree que el carácter crea un tapón no crea un tapón lo que crea es en teoría un orden para que la gente vaya a la misma velocidad de policía que lo que van es haciendo que todo el mundo vaya en el mismo sentido como es lógico mira que es que si no está delante no está la policía hermano no realmente quizás yo lo había debatido ya con unos amigos y ellos me explicaban y yo mismo quizá tenía la diferente es lo que yo pensaba yo tenía diferente a tu pensar que entendía que no hacía tanto sentido ya que el combustible está tan caro son tantos los vehículos que salen los carreteros no se hacen todos a una hora y hay mucha gente que se calienta el carro por el espacio no no se le acaba la gasolina en medio no pero si hace sentido mucho sentido eso que tú acabas de decir otra cosa también que a alta velocidad ese que viene y se te atraviesa por un lado por el lado que no debe atravesarse se encuentra con un hoyazo entra nuevamente a tu carril y provoca una desgracia la planta se choca se choca el de atrás y el de atrás no frena bueno es muy importante es muy importante dentro de cuenta que no los hacen donde todos los kilómeros se lo hacen ya cuando faltan unos cuantos kilómeros para llegada ante el destino que es santo domingo y bueno y está demostrado por cifras del cohe está demostrado y de obras públicas mejor dicho también o sea no mejor dicho pero también ha demostrado que eso ha hecho que hayan que se reducen mucho los accidentes ok ha sido positivo claro ok no porque vi también ayer un vídeo de precisamente allá en samaná en las terrenas gente buscando carreteras y se metían y se metían por la playa se metían por la playa una locura los vehículos por la propia playa que inclusive vi uno vi unos vídeos desastrosos allá en esa misma playa de tortugas que fueron pisadas y asesinadas por por vehículos que pasaban por ahí porque al final la conciencia creo que se va de vacaciones más que la misma gente el día más que lo lamentable de las vacaciones es que siempre mueren muchas personas de las personas mueren por lo lamentable es no que no tienen conciencia es decir que beben hasta no poder más conduciendo tú tienes las estadísticas de esta mañana que tan sólo bueno y tan solo como digo en comparación con otros años y si miramos años muchos años atrás no muchos no son hace unos cuantos atrás ha disminuido mucho y eso es muy importante quizá no sea sólo porque la gente tiene más conciencia ya no bueno porque bueno yo lo puedo ver aquí claro 34 personas tan sólo han fallecido en esta semana santa las cuales sólo 25 han sido a causa de accidentes de tráfico de tránsito y nueve ha sido por ahogamiento de las personas que se sepa que se sepa sufrieron intoxicación alcohólica pero 28 de ellas más 28 de ellas que se sepa son menores de entre dos años hay 17 años es increíble donde yo me meto como siempre yo que como padre responsable que me considero pero con esos padres que tengan un hijo de 2 de 5 de 12 de 10 y que los hijos se intoxiquen por alcohol tienen que meterlos presos claro y soltarlos cuando ya lo metan pero ahora y que lo suelten cuando sus hijos tengan 18 para que sus hijos mismos les den una una paliza por irresponsable régimen de consecuencia de una vez es tremendo o sea una cosa de locos que a veces a un niño se te puede escapar y hay una botelleta que es un accidente pero no hablamos de accidentes hablamos de que hay muchos de los dos años me imagino que sea por accidentes pero que es que muchos y yo mismo lo he visto con estos ojitos en puntacana este fin de semana menores de 13 12 14 años viviendo como perros menos de 18 como como salvajes y eso y eso eso es lamentable y eso tiene que tener mucho cuidado porque hay también vienen muchos accidentes con esos motorcitos que llevan con las cosas que les puede pasar claro claro abusos etcétera pero bueno super alarmante mira realmente tuvo acabas de mencionar una estadística que realmente bajo en términos de fallecido y todo eso a diferencia de los de los años anteriores 2020 quizá 2020 no no te tengo una estadística así tan 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 exacta porque sé que fue el año del encierro 2021 ya la gente había salido más pero recuerdo y ahora en la pausa si pude darle una chequeadita de que el 2021 fue mucho más feroz que el 2022 porque la gente tenía esa sed de salir y le dio para allá y triplicaron desdichadamente las estadísticas que tenemos hoy esa que tú dices de los niños intoxicados creo que la más alarmante de todos eso es una para mí porque involucrar ya menores en este mundo del alcoholismo y todo eso e intoxicación por él por esa misma vida creo que una responsable no que creo es una responsabilidad al hombre de los padres la montaura es lamentable como digo que hayan clientes cuando siete personas que se sepa que es una intoxicación ilícata me parece casi normal porque el que no beba sí pero coño ya lo menos de edad me parece tan salvaje y como digo de cifras de niños de dos años que tenga la conciencia para sí intoxicado por alcohol pues y luego también está la cifra de la gente que se ha intoxicado comiendo por comida también que bueno y eso ya sabe que todo el mundo pues tiene que tener cuidado de comer si sabes a la menos severa de todo no pero también es peligrosa también saber porque la gente muere por intoxicación de bueno muchas personas que son mariscos no marisco no marisco a cualquier cosa y entonces pues bueno y luego también pues dar un saludo a nuestro director del poder general que canta muy bien y siempre lo está demostrando cantando su gente desde donde esté pero la verdad que hace falta ojalá todos los funcionarios fueran como si realmente y fue uno ahí hablando ya desde el general del cohe fueron uno de los de los aciertos mucho más aplaudidos de esta gestión del gobierno cuando lo reingresaron porque siempre ha hecho un trabajo genial y mira de esos 34 fallecidos desdijadamente ellos entran en lo que es nuestra pandemia 25 de ellos murieron por accidente de tránsito normal y quiero mencionar también en ese punto que vi un vídeo desastroso porque cuando hablamos de asueto de semana santa sabemos que que la conciencia así se va de vacaciones más que todo y vi una una chica que no sé por qué le llaman influencer porque en realidad yo no sé alguien porque tiene seguidores bueno hasta se compran ya pero bueno una mal llamada abigail la para yo vi dos vídeos de ella hoy como hoy hoy en que consistían los vídeos y el chale en que ella hizo porque lo hizo dos o tres veces ayer que ya se paraba detrás de una persona en el peaje influenciada realmente por otras personas que estaban en su vehículo y le decían acelera 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 antes de que baje la la barra de este y ella se robaba el peaje en dos ocasiones y ahí es que yo digo régimen de consecuencias pero ahí eso no se cubra solamente con unas disculpas públicas porque realmente yo me imagino que hoy tiene que estar ya pidiendo disculpas o preparando el vídeo porque ya pero yo creo que eso no se cubra así quitarle la licencia meter la presa con la pagar 200 300 salario mínimo y da un orden hablando de multas yo fui multado esta semana santa y nunca me voy a multar en república dominicana y además te voy a contar cómo no y es curioso no porque la cual la multa a nadie nos gusta que nos multen pero en este caso yo esa multa me pareció bien porque dije coño si en todos los países del mundo yo hago lo que pues ahora voy a contar por qué me multaron hago lo mismo y aquí es como que no lo haces porque no sé y me multó y el de la gente en la meta al cual le doy la enhorabuena por multarme y estoy loco por encontrarme otra vez por ahí por bávaro porque coño al final hizo su trabajo y el primero me paró fue muy educado y mi hija de nueve años estaba sentada en el asiento de atrás vale y entonces me paró la documentación me enseñé toda mi licencia mi seguro y tal voy siempre al día y me dijo puedo abrir la puerta de atrás los que están desde mi carro de la parte de atrás están muy pintadas abrió y se ve a mi hija y me dice señor pero su hija no está atada en el cinturón y le dije pues tiene usted razón entonces yo señor entiéndame que le voy a sancionar y yo pues me parece muy bien los niños ponte el cinturón ahora mismo y usted póngame la multa me explicó el artículo además el artículo por el cual en los 60 y quiere firmar la multa que me parece correctísimo porque es que verdad porque es que yo mismo en un ramo muy corto pero es que no tengo excusa un frenazo o un golpe alguien se me pone delante claro y los niños de aquí yo y responsable yo en ese momento los niños tienen que estar atados siempre y tienen que estar evidentemente ya que los llevas atrás tienes que tenerlos con su cinturón de seguridad y nunca nunca adelante y mucho menos eso que yo veo porque si yo hubiera sido un poco así hubiera dicho me hubiera puesto a pelear con el amendo con la gente de la g7 que se llama no porque ven muchas camionetas con la gente que se ha montado detrás pero no lo hagan porque ya se han dado casos de muchos accidentes que cuando eso vuelca mueren todos y es una pena porque en las vacaciones pues que muera alguien de tu familia o algo que no de tu familia es igual que muera cualquier persona por una responsabilidad que quizás pudiste ser parte de la estadística por eso mismo pero y gracias a dios no pero y gracias a ese agente y yo creo que es difícil que se moline más porque ahora cada vez que es que la verdad que eso es que se lo suele poner pero por despisto porque acaba de llegar a llamar bar o por lo que sea justo saliendo del sitio aún no lo llevaba puesto y él me pilló me cazó y me gustó y me parece me parece correctísimo en su parte perfecto a mí me pasó prácticamente similar una vez que mi primera multa cuando me pusieron mi primera multa yo me estacioné en un lugar donde yo como me deje llevar porque vi vehículos también estacionado ahí y yo me estacioné entre dos vehículos no tenía ningún letrero ni nada y yo fui a resolver lo que iba y cuando retorno veo una grúa montando carros y el próximo que seguía era el mío y yo me adelanté rápido y le dije oye qué es lo que está pasando me dijo no mira tu carro está mal parqueado acá y yo pero porque pero no hay ningún letrero me dice no lo que pasa es que ese no es nuestro problema ahí había un letrero que se cayó nosotros lo reportamos y el ayuntamiento nunca lo nunca lo ha vuelto a poner ya esa no es nuestra responsabilidad ahora tú estás de acuerdo en que te ponga la multa y le digo si ahí dice no estaciones y no es tu responsabilidad tú tienes el derecho de ponérmela y tú estás correctísimo bueno como procede yo tenga su tenga los papeles y me puso mi multa y me puso mi multa ahí yo tengo sentimiento encontrado con con los agentes yo entiendo que que aquí hay un gran problema con con las autoridades y el versus con la civil de que la autoridad en muchas ocasiones nos respeta la parte civil y el civil en más ocasiones no respeta la autoridad y se siente por encima de él y más ya cuando pertenece a un cuerpo policial cuando pertenece cuando tiene un primo dirigente de algún partido o algo se entiende que está por encima de la ley si eso es terrible no pero sí 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 realmente que hacen su trabajo y los hay muchos además que lo hacen su trabajo y bien y como digo que vamos a los muy pequeños y yo sé que me lo voy a encontrar y el de que me lo encuentro pues lo voy a felicitar porque no hay tiempo más porque no hay tiempo que en un momento yo iba al circo este que el último día fue el domingo este no era el anterior que el último día del circo del sol y el tipo fue súper rápido y súper educado pero eficiente y lo hizo bien claro no y que esa ahí se sintió se sintió el el proyecto que ellos lanzaron de poder resguardar tu seguridad que la gente entienda de que esas multas son muy válidas porque muchísimos accidentes de tráfico en los cuales los niños son los más vulnerables en este caso que van sentados detrás o que creemos que llevarlos delante con nosotros el niño no va a dar más besitos que son muy frágiles y no podemos jugar con ellos y como digo que hay catar los que están los cinturones de seguridad hay que poner el cinturón y que es un tío que cualquier golpe es complicado si no que bueno que no fuiste ya parte de la estadística de esa horrenda estadística que se da año tras año mandamos nuestra condolencia a esas 34 familias que perdieron sus familiares y nada cuidarnos no solamente que cuidarse en semana santa sino que la vida de todos los días y luego lo del tema de los ahogamientos también que yo no quería pasar de este tema y es que a mí eso me da a veces mucha mucha pena y ahogamiento vamos a ver si la gente se ahoga es que había un montón de gente que se muerde las que ponen aquí no que se que murieron por el ahogamiento no que se ahogan en tanto el río como en el mar esto es muy fácil tú sabes nadar no 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 te metes no te metas o sea es muy sencillo caballero usted sabe nadar no no verdad no que coño hace usted dentro del mar no joda no joda porque me está jodiendo usted se va a morir usted y va a joder a toda su familia para siempre si no sabe nadar no se meta ni en el mar ni en una puta piscina no lo haga te lo digo porque yo lo he visto en la playa de Macao que ahora ya porque es diferente muchas olas y muchas olas y por las corrientes pero coño cuando usted pregunta para la gente cuando me dice ahogaban y después lo que rescatábamos se rescataban y ahora las coñas después no es que yo no sé nadar entonces qué cojones sabes dentro del agua si no sabes nadar no te metas y la gente se sigue metiendo bueno mira ahí nos ofrece el señor director una imagen de ese fue del carreteo una imagen del carreteo que se realizó en el día de ayer en el trayecto de ayer eso es autopista Duarte autopista Duarte ya bajando ya de norte a capital y si no eso que tú mencionabas tiene un positivismo real tiene un positivismo real pero es que además mira es que no hace falta que sea en semana santa o sea como ahora que es cuando más gente está de cuenta que se desplazaron 5 millones de vehículos o sea 5 millones o sea una locura la mitad de nosotros una locura una locura tú te vas cualquier domingo cualquier domingo tú quieres venir a las 7 de la tarde 6 y media 7 de la tarde desde Boca Chica hasta aquí y tienes el memorio en el embotellamiento que tienes que hacer en el peaje este que no se paga cuando viene el peaje de Santo Domingo igual pasa aquí en el kilómetro 28 igual pero bueno como digo que no hay falta que sea ni diferiado ni nada si es que la gente de los domingos sale y se va para su playa se va para su ventuno se va para su para su para donde sea y entonces pues bueno para Juan Dore también que sitios que están más de acá de aquí que son las playas más cercanas de Santo Domingo pero mira realmente claro había gente para allá había gente es que está en eso hay mucha gente claro había pilas de gente para allá pero bueno eso sí yo he entrado hoy a Santo Domingo para venir aquí y he entrado hoy he venido pronto porque tenía que hacer unas cositas y no había gráfico yo no estoy alucinado yo incluso a la 27 desde la entrada hasta la Plaza de la Bandera por los túneles iba solo diciendo bueno para este domingo y el lunes mira que también diferente a otras Semanas Santa el COE ha tenido muchísimo trabajo con eso de la lluvia yo vi ayer estaba ayer viendo el tiempo y veía 100, 100, 100 desde las 7 de la noche hasta la 3.000 de la mañana que se mantenía muchas lluvias y yo me movilicé en el día de hoy también por las calles de Santo Domingo Churchill Núñez de Cáceres y yo no tuve tapones tampoco no, no hoy hay un poquito ya cuando he venido aquí a la emisora no había que salir tráfico hoy cosas raras cosas raras pero bueno algo tendrá explicación general o que mucha gente ya no quiere salir o que mucha gente se le ha no sé pero hoy yo ojalá me tocó madera ojalá fuera así siempre pero yo sé que no es el que mañana vamos a la realidad de los tapones eso es así señores vámonos a una pausa luego luego de ella seguiremos hablando aquí de otros temas que han surgido y que están trending en nuestra prensa nacional nosotros no nos escapamos de ellas gracias por sintonizar y luego de la pausa quédense ahí ya regresamos chau